Hola, mi nombre es Andrea García, yo quiero participar en este casting de Top por el Triunfo porque yo tengo el carisma, el esporte y todo lo que tenga que ver con todo esto. Me encanta y me gusta todo lo que tenga que ver con este mundo. Vota por mí, gracias por su atención.